¿Qué tal? Entramos de lleno, este es su programa de Black to Rock, recordándoles que a partir de este año tenemos nuevo horario, todos los jueves a las 9 de la noche, con una reflexión los sábados a las 2 de la tarde y martes también a las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala, pero además está el canal en YouTube que es Garco Producciones y en Facebook nuestra página que lleva el mismo nombre del programa. Así que no tienen excusa ni pretexto para conocer más de cerca a las bandas de los diversos festivales que ya se aproximan en próximas semanas por supuesto y hoy damos continuidad a las bandas de Vive Latino 2018 en lo que es su primer día y por ello les platico que Cuervos del Sur es una banda independiente chilena que fusiona con un marcado sello propio y gran música del rock alternativo con la música folclórica chilena y latinoamericana. Cuentan con cuatro producciones y se han presentado en importantes festivales además de ganar diversos premios y compartir escenarios con leyendas como The Who, Guns N' Roses y The Flipper. Así que no se los pierdan en el primer día de actividades del Vive Latino 2018. Y los auténticos regamentes, proyecto concebido bajo la idea original de Sebastián Cebolla, paradis músico con más de 30 años de trayectoria en la escena latinoamericana y que también es el baterista del grupo de Regué Los Cafres, bajo la idea de rendir homenaje a aquellos artistas que rompieron barreras y abrieron las puertas de la popularidad a géneros musicales que se gestaron en el Hondas. Por lo tanto, tómenlos muy en cuenta para el 17 de marzo porque sin duda alguna será una fiesta total durante su presentación. Porque ayer todo andaba bien, y ahora el mundo es tan extraño, como es ser para distinguir la sinceridad del engaño, es que ando un poco confundido últimamente. Por otro lado, ya 10 años de su formación, Little Dragon llegará al Vive Latino 2018 en su primer día de actividades con su Simpop y 5 materiales de estudio, con los que ya han sido muy bien aceptados dentro de la escena y por supuesto por la crítica especializada. Siendo el último de ellos, el lanzado en abril del 2017, titulado Season High. Y aunque les vamos a dejar algo de ellos, les comento que Molotov, los amantes de Lola y los amigos invisibles, también forman parte del primer día del Vive Latino en su 19ª edición. Para este tercer bloque tenemos a La Toma, agrupación de Medellín-Colombia, que dio entrada a la música afrocubana y fue cuna de bohemios y bailadores con un tributo a su legado musical, que fue lo que generó que desde hace 10 años un septeto liderado por Camilo Patiño, con una propuesta musicalmente abierta, fusionando ritmos afrocaribeños y colombianos con rock, pop y dubsteady, decidiera nombrarse así, La Toma. Creando música con sentido, con forma, con letras que, no importando el tema, tuvieron fuerza, forma y calidad. Ahora les dejamos algo de La Botcanera, banda de la ciudad de Bogotá, Colombia, que desde el 2010 viene retumbando con su sonido influenciado por la música gitana y balcánica, fusionado con el rock, el punk, el ska, reggae, cumbia, entre otros. Han realizado giras en países como México, Ecuador y Perú, compartiendo escenarios con Los Dabajo, Tijuana No, Anti-Doping, Señor Bikini, Lost Acapulco y La Polca Madre, entre otras más. La Botcanera se prepara ya con su disco Bailando con el Diablo para una serie de shows y, por supuesto, en este 2018, llegará al aire latino para dar una muestra clara de su enérgica música. Antes de presentarles a otra de las bandas del primer día del violatino 2018, Morrissey, Love a Lesbian, Los Cafres, María Daniela y su sonido láser y Paté de Foix, también son parte del cartel y, por supuesto, del primer día de actividades, al igual que Los Blenders, Guateto de Roche, que retorna a la escena con su segundo LP, ha sido con un sonido más pulido y expande las posibilidades de su línea de garage pop a través de una incrementada habilidad en cuanto a la composición. Y es que desde su comienzo y hasta la fecha, la banda ha tocado en festivales y eventos prominentes como Ceremonia, Normal, Río Fest, El Viva Pomona de California, House of Bands, Hermoso Ruido de Colombia y All My Friends. Ellos son Los Blenders y estarán en el Vivo Latino 2018. Desde 1992, los de abajo, este combo de amigos, estudiantes de música y otras disciplinas sociales, han hecho una mezcla singular de músicos con instrumentos tanto contemporáneos como regionales mexicanos, contando con una actitud abierta y gustosa por la fusión de ritmos para enmarcar agudas, denunciantes e incisivas letras con clara intención política y social. La agrupación, que continúa construyendo su legado bajo siete álbumes de estudio, ya trabajan en su nuevo material, Latin Skaforce II, que ya ha sido muy solicitado por su ferviente legión de seguidores, que muy seguramente también estarán disfrutando de su presentación dentro de la 19ª edición del Vivo Latino. Provenientes de Caracas, Venezuela, llegará el Rock Pop de Los Mesoneros al Vivo Latino 2018 en su primer día y quienes promocionan desde el 2017 su disco Caiga la Noche. Como parte de su internacionalización, el quinteto decidió establecerse en la Ciudad de México para emprender su camino hacia una mejor forma de darse a conocer. Los mesoneros han sido exponentes del resurgimiento de la música en Venezuela, posicionándose como una de las bandas más relevantes de su generación. A veces no quiero saber dónde, cuándo ni con quién estás. Entiende que yo estaré bien, a mí solo no me va tan mal. Quieres llenar un solo puesto. Los monstruos del espacio exterior también llegarán al primer día de actividades del Vivo Latino 2018 que lo hará con sus ritmos más alocados y divertidos de las décadas de los años 50 y 70, por lo que obviamente tienen al Rock and Roll como base, que a su vez cofetea con el R&B y el Soul, haciendo de la banda un producto mexicano bastante exótico, pero que hará mover los pies con cada acorde a todos los presentes el sábado 10 y 7 de marzo durante sus directos. Pero antes de presentárselos, también en el primer día estarán Panteón Rococo, Vaya Futuro, Víctimas del Doctor Cerebro, Rock en tu idioma sinfónico y Purist, así como otros más que en el bloque final les estaremos dando a conocer. Chico, eres muy raro, no sé lo que me has dado, me has hipnotizado, y aunque pareces malo, ven aquí. Uno y uno somos dos. Señores, hemos llegado a la parte final de este segundo programa relacionado al primer día de la 19ª edición del Vive Latino 2018 y antes de concluir con otra de las bandas que estarán presentes el 17 de marzo, les recuerdo que Stream Original Monks y Hugo Titán, Nicola Cruz y No Tiene La Vaca, también se estarán presentando el primer día, pero cerraremos este programa con Noel Gallagher, con su proyecto High Flying Birds, considerado como una de las partes fundamentales y cerebro creativo de la extinta banda Oasis, con la que llegó a las grandes ligas de la música a nivel mundial. Sin embargo, ha encontrado en su proyecto solista The High Flying Birds, una época y etapa de maduración tanto musical como personal, y con su tercera producción presentará en el Vive Latino una buena dosis de soul, dance, música, disco y por supuesto, mucho rock. Así que de esta manera concluimos con las agrupaciones del primer día y en el siguiente programa les traeremos información de algunas otras bandas de otro de los festivales que también están próximos a realizarse en nuestro país y ya posteriormente regresaremos con las bandas de Vive Latino, pero en lo que será su segundo día. No olviden visitar www.vivelatino.com.mx para conocer más sobre los boletos y muchísimos más detalles del festival para que estén presentes y no se pierdan de esta gran fiesta musical. Por último, recuerden que ya tenemos nuevo horario de transmisión aquí en Metrópoli Televisión, en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala, que es los días jueves a las 9 de la noche, con una repetición de sábados a las 2 de la tarde y martes también a las 9 de la noche y por supuesto, ya saben que tenemos el canal en YouTube que es Gato Predicciones, mientras que en Facebook nos encuentran con el mismo nombre del programa para que no se pierdan de la información de los próximos festivales y eventos. Por mi parte, esto ha sido todo, aquí en BlackTurro. ¡Gracias! ¡Gracias!